Y hoy estamos trabajando con el proyecto de, bueno, el programa Tu Barrio por Vos, en el lago del desierto 1 y 2, así que bueno, estamos entregando desinfectante a todos los vecinos de los barrios para poder, bueno, aparear un poquito esto lo que es la pandemia y ayudarlos un poquito con el tema de, de quizás un insumo para el tema de la limpieza y que, bueno, puedan los vecinos desinfectar sus veredas, sus casas, y bueno, esa es una parte, digamos, del programa, ¿no? Vanessa, ¿cómo es el mecanismo de entrega? ¿Cómo es operativamente? Y nosotros, bueno, depende de la cantidad de gente que tengamos en cada barrio, por ahí vamos cambiando y vamos saliendo en el momento, pero la idea siempre fue y va a seguir siendo que la gente se quede en su casa y nosotros salir a repartir y, bueno, y con el camión, casa por casa, repartir el, ¿cómo se llama? El desinfectante. Bien, ¿para qué se puede utilizar este desinfectante? ¿Se puede aplicar en alimentos? ¿No es para alimentos? ¿Qué características tiene? Sí, no, no, no es para alimentos, no es para el consumo, así que no puede lavar ni verduras ni frutas, se puede usar para cualquier cosa que se pueda limpiar o todo lo que sea limpieza, se puede hacer, se puede utilizar, para el piso, para desinfectar el baño, o sea, se puede utilizar para todo eso, ese tipo de cosas, pero menos para el tema de los alimentos y del lavado de frutas, ¿no? Un aporte en un marco realmente complicado, ¿no? Para todos, desde lo social, desde lo económico, bueno, es un pequeño, una pequeña ayuda para aquellas familias que quizás muchas veces eligen comprar alimentos y postergan quizá algún tipo de otro elemento, ¿no? Como este. Sí, la verdad que sí, hoy por hoy sabemos la situación a nivel país, bueno, a nivel mundial en realidad, pero a nivel país, uno obviamente está tratando de que las cosas salgan lo mejor posible y sabemos que, bueno, hoy por hoy, lamentablemente, con esto de estar en cuarentena, muchas familias hoy no tienen, o les cuesta mucho más, o no tienen la posibilidad de llevar, digamos, un plato de comida a su casa y, bueno, estamos tratando de todos los canales de comunicación y demás para tratar de, de poquito, ir resolviendo la solución a todos los vecinos, ¿ves? Dependiendo de lo que vaya saliendo en el momento, desde las áreas del municipio, como dentro de la provincia, se está trabajando todo en conjunto y, bueno, tratando de llevar la solución a los vecinos. Por ahí me toca un poquito más trabajar en nosotros en la parte del territorio, pero, bueno, tratando de apalear todo esto, que la verdad que, por supuesto, esperamos que los vecinos entiendan que estamos en una situación atípica y que, bueno, estamos aprendiendo día a día cómo tratar de sobrellevar toda esta pandemia, ¿no? Cuando ustedes llevan a cabo esta tarea operativa de entregar estos productos, ¿se encuentran con otro tipo de demandas, con otro tipo de pedidos por parte de la gente? No, con respecto por ahí a la entrega de desinfectantes, no. No, por ahí lo vinimos más con el tema de la otra parte del programa, que tiene que ver con el relevamiento casa por casa, que en realidad el programa apunta a la gente vulnerable con respecto a la pandemia. Entonces, por ahí, obviamente, cuando visitas, o el vecino visita cada casa, se encuentra una realidad totalmente distinta, de abuelos solos, de gente que necesita medicación, de personas que necesitan alimento, y, bueno, obviamente, esto va cambiando, ¿no?, día a día. Bueno, estamos trabajando para tratar de solucionarlo. Los barrios se están organizando también para ayudar entre los vecinos. Eso también es muy importante. Nosotros tratamos de dar las mejores herramientas que tengamos desde el área nuestra, obviamente de las otras áreas que también tienen que ver con el municipio, en la parte de asistencia, vacunación, bueno, tratar de ser el nexo, quizás con las áreas que les corresponde diferentes tipos de servicios, y, bueno, llegar a la persona o a los jefes que les corresponda para tratar de resolver la problemática cada vecino. Vanessa, esto que voy a consultar ahora tiene que ver con algo que pude notar ayer, que pudimos notar cuando hicimos una transmisión especial y recorrimos gran parte de la ciudad. Algo importante es que podemos ver hoy al trabajador municipal cumpliendo funciones, trabajando, arriesgándose. Me parece que se comenzó a dar un proceso de reconciliación, si se quiere el término, con aquel trabajador municipal que quizás hace algunos años no prestaba servicios, no se presentaba a trabajar. Me parece que estamos dando un paso hacia adelante en este sentido. ¿Lo ven así? No, sí, no. Yo la verdad que tenía, yo no vengo del lado municipal totalmente, vengo de otra área y de otro lugar, de otro organismo. Y la verdad que sí, yo veo que hay muchas ganas de trabajar, muchos compañeros de empleados municipales que tienen muchas ganas de trabajar y que creo que saltaba eso, el acompañamiento quizás de cada jefe del área, de cada persona que trabaja en el área con ellos como para poder acompañarlos y, bueno, escucharles las problemáticas, o sea, las demandas de cada empleado municipal. Yo creo que cambió muchísimo y hay una mirada totalmente distinta lo que se nota en la población con respecto al empleado municipal. La verdad que es muy lindo ver eso, muy notificante. Por supuesto, siempre hay algo, quejas hay en todos lados, no podemos ver, pero bueno, la verdad que sí que se nota muchísimo. Por lo menos yo lo noto. Sí, Vanessa, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con un reclamo y una demanda de muchísima gente que históricamente siempre pagó sus impuestos y que, bueno, requería y requiere ver justamente al personal en las calles. Creo que hoy se está dando esta situación. Siempre hay excepciones, siempre hay trabajadores que por cuestiones de salud no pueden estar prestando sus funciones por distintas razones, pero digo, la mayor cantidad de empleados municipales se los ve trabajando y me parece que eso es algo para comenzar a aplaudir de alguna manera, ¿no? Sí, sí, no, igual de todas formas se está trabajando con el personal que realmente se necesita. En las áreas que realmente se necesitan hay otras áreas que están trabajando obviamente desde su casa y, bueno, estamos tratando de que el personal municipal también cumpla la cuarentena. En realidad eso fue lo que nos pidió el Intendente, de que tratemos de que la gente cumpla y mucho más, obviamente, la gente vulnerable a la pandemia, ¿no? Pero que ellos tienen que estar en la casa, pero después se está trabajando con el personal reducido y con las áreas realmente que son más operativas y que se necesitan en Río Gallegos para tratar de no romper la cuarentena que es importante también para todo Río Gallegos. Vanessa, sí, también esto te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué perciben ustedes cuando recorren los barrios, cuando van haciendo la entrega de este producto, de este desinfectante, qué perciben en la gente que, bueno, hace un gran esfuerzo para quedarse en su casa, resigna gran parte de sus ingresos porque en definitiva también, ya lo marcaba bien el presidente, de esto depende poder seguir con salud y en muchos casos seguir con vida. ¿Cómo ven ustedes en la calle o particularmente vos que tenés gran experiencia en el trabajo territorial, en esto de hablar con los vecinos? Antes de esta situación hablábamos de una crisis económica que todavía venía golpeando fuerte. ¿Hoy con qué te encontrás cuando recorren la ciudad? Sí, la verdad es que la gente, bueno, tenés de todo, tenés gente que está muy preocupada, que cumple realmente a rajatabla y hay gente que por ahí no tanto, pero la verdad es que vemos que hay un gran porcentaje de vecinos que están cumpliendo y por ahí capaz que buscan la excusa para salir. Quizás ayer, por ejemplo, nos pasó eso de que la gente pensaba que teníamos que ir a hacer cola para que vengan a buscar desinfectar. Entonces la idea era ir casa por casa y bueno, un poquito como que tuvimos en algún momento gente, viste, que vino a hacer cola, viste, a hacer el tema de pedir el desinfectante. No es la idea, nosotros no estamos pidiendo eso, pero bueno, hay cosas que tenemos que manejar en el momento. Una vez que le entregamos a la gente que estaba haciendo cola para el desinfectante, salimos de ese sector y bueno, empezamos con el recorrido que fue totalmente distinto y solamente se encargaron los manzaneros y la comisión del barrio. Pero bueno, por ahí la gente aprovecha y dice, bueno, vamos y con la excusita de salir con el bidoncito, pretende por ahí ir a buscar el desinfectante. Pero no es la idea. Por supuesto que estamos tratando de que la gente se siga quedando en su casa y tratar de que nosotros seamos los que llegamos el desinfectante casa por casa. Vanessa, para ir cerrando y agradeciendo, sabemos que están en este momento, ya ingresando a uno de los barrios para poder hacer la entrega. Sí, estamos empezando, sí. Lago del Desierto 1, Lago del Desierto 2, para el día de hoy. ¿Tenés el cronograma a mano? ¿Lo compartimos desde acá? Sí, sí, tengo el Lago del Desierto 1 y 2. Para el día de hoy, mañana miércoles. Ay, me mataste. Bien, bien, mientras estábamos charlando lo teníamos buscando. Mañana miércoles 3.66, Tomás Fernández y Güemes. El jueves 4.99, Barrio San Martín y Barrio Procrear el día jueves. Viernes, Marina y 2 de abril. Y el sábado, Gaucho Rivero y Juan Pablo Segundos. Continúa así el cronograma de entrega de desinfectante. Lo último, siempre la recomendación, esperar con el envase. Sí, por supuesto, esperar con el envase en su casa y que nosotros vayamos calle por calle a hacer el recorrido. Vamos, golpeamos la puerta y le pedimos que nos entregue el desinfectante y nosotros vamos y se lo entregamos. Desde ya, muchísimas gracias por este ratito. Por supuesto, felicitar nuevamente a cada uno de los trabajadores municipales, a ustedes del área, porque en definitiva también es parte del esfuerzo que se está poniendo para poder superar entre todos esta situación, sumado al trabajo de desinfección que lleva adelante el municipio y demás, bueno, sobre todo a cada uno de los agentes que, bueno, nos cuidan, no hacen nada más y nada menos que eso. Vanessa, muchísimas gracias y, bueno, buena jornada de trabajo. Gracias, igualmente para vos, un beso, Marjavis.